CREO EN LOS MILAGROS DESDE QUE TE VI EN ESTA NOCHE DE TEQUILA BOOM BOOM Eres tan sexy, eres sexy fan Mis ojos te persiguen solo a ti La luna es un sol, mira como brilla Baby, the night is on fire Seamos fuego en el cielo, llamas en lo oscuro What do you say? Baila Baila moneda Bajo esta luna llena Under the moonlight Under the moonlight Ven chica, ven loca, dame tu boca Que en esta noche cualquier cosa te toca Mi corazón se reviente y no aguanto Morena, rebuena, te quiero yo tanto Baby, the night is on fire Seamos fuego en el cielo Escándalo en lo oscuro What do you say? Baila Baila morena Bajo esta luna llena Under the moonlight Come on Come on